... Nosotros estimamos que era un imperativo solicitar la prisión preventiva para Esteban Aedo, ya que lo que se señaló en la audiencia, fundamentalmente que sería que él habría colaborado con la investigación, es absolutamente ajeno a la realidad. Si eso fuese así, conoceríamos el día de hoy, después de casi seis meses de investigación, el destino del fondo. Yo le podría decir a las 25 víctimas que represento, señora, señor, su plata está acá, su plata, el señor Aedo se la gastó, la regaló, compró bienes, eso no existe en la actualidad en la perpetua. El señor Garay ha aparecido acá como una víctima. Recordemos que cuando se inicia este proceso, él sale por todos los medios de comunicación y redes sociales dando declaración respecto a su carácter de víctima. Sí, incluso presenta una querella. En la investigación, Esteban, respecto a la situación del señor Garay, describe una serie de hechos que permiten sostener, creemos nosotros, que el señor Garay ha falseado información, ha señalado hechos que no corresponden a la realidad, y respecto a los cuales, don Esteban Aedo, mi cliente, ha colaborado y ha establecido varias cosas en esa oportunidad. ¿Y su abogado? ¿Hay dinero que obtuvo Rafael Garay a través de Bursa? Esa es una situación que tiene que investigar el Ministerio Público, a mí no me consta. ¿Yo también había sido víctima de Berencia? Nosotros entendemos que sí. Ustedes saben que Esteban Garay es una persona que tiene una vasta experiencia en lo que dice relación con estos temas de inversión, en estas charlas, en varias partes. No es un hecho desconocido, que fue uno de los primeros socios de Bersap, que ocupó incluso las oficinas de Bersap, para entrevistarse con gente, entrevistas en las cuales, de acuerdo a las mismas querellas presentadas en el último tiempo, en el mes de septiembre, dan cuenta de que la participación principal es del señor Garay, en que el señor Aedo, solamente su responsabilidad, tal como el resto de los directores, es formar parte de la empresa o de la sociedad. Que, a propósito de estos hechos, también hubo un viaje a Hong Kong, en el cual también el señor Aedo esclareció algunos puntos, como por ejemplo, respecto de los títulos profesionales que habría tenido el señor Garay, que él habría confesado, le habría señalado, que en realidad no era doctor de una universidad europea. Entonces, son cosas que sin lugar a dudas, y hacerlo presente que en su oportunidad, en abril, nadie escuchó, creo yo, lo que dijo Esteban Aedo respecto a esa situación. Hoy día, claro, tiene más importancia que nunca, ha tendido la contingencia de que el señor Garay, a diferencia del señor Aedo, se encuentra fuera del país. ¿Y por qué las acusaciones son directamente en contra de su cliente y no en contra de todos los directores?